Se acaba de aprobar el aval institucional para una actividad que se va a llevar adelante, una actividad de formación, que se va a llevar adelante en el marco del Observatorio de Salud Laboral de la CGT y que la va a llevar adelante una fundación que se llama Clínica de la Familia y tiene que ver con la formación de preventores en adicciones. Esta actividad fue planteada, justamente como lo decía anteriormente, en el marco del Observatorio del cual nosotros somos parte y que tenemos participación muy activa y va a trabajar sobre la problemática de las adicciones en los ámbitos laborales. Nos parece que es una problemática muy transversal a todas las actividades y bueno, entendemos que es fundamental que como institución que justamente tenemos que tener en cuenta este tipo de capacitación y participar en este tipo de actividades de la manera articulada que lo estamos haciendo en este momento en particular. Una problemática, profesor, que la universidad la aborda con una articulación muy, de alguna manera sólida con el CEDRONAR, por ejemplo. Sí, justamente. Esta capacitación tiene que ver con que esta fundación que le mencioné recién, se presentó una convocatoria del CEDRONAR y justamente está en el marco de actividades que realiza el CEDRONAR. El programa se llama Argentina Previene y justamente es importantísimo hacerlo en esos tipos de marcos porque nos garantizan los aportes que hacen falta para que se lleguen adelante. Y como decía bien recién vos, la universidad desarrolla este tipo de actividades, debates, formaciones en el interior de la universidad desde un montón de lugares, desde la Facultad de Humanas, desde la Secretaría de Bienestar, nosotros desde la Secretaría de Trabajo, con articulaciones, en este caso con la CGT, y son actividades y temáticas que debemos seguir discutiendo y que pensamos ahí participando. ¡Gracias!